Pero tu pinche crepón El punto es que no era problema de que estaba cansado No güey, la neta la película Yo si tenía expectativas porque el trailer con el chango pegando Era hermoso güey, era muy emocionante Y luego empieza la película y la neta la película empieza muy drama Muy situaciones de la vida cotidiana sufriendo Y un tipo de crítica social más o menos Ahí como que movimos que la felicidad Ah güey, sí, sí, sí Nada más que en lugar de papás el hermano Empieza así güey Y no empieza mal O sea, desde mi punto de vista no empieza mal Pues sí, bueno Es como un introno así Se está chido Se empezó duro Y luego ya empezó así Ya salen todos güey No sé el pinche de la trampa Es que todo en ese pinche planeta Se movió el güey Ya se vean Sí, es una verdad que fue el chitar güey El chitor Es que el chitor también era Era así Era como el bóbulbi De hecho Y tampoco me gustó que Sí Yo siento que los dejaron así como que esperense la segunda Digo a la tercera Esperanza tercera y segunda, ¿no? Pues sí, se volvió a la primera Sí, sí Contamos a bóbulbi Pero sí, o sea Y luego güey Ah, ok Y empezó bien güey Yo empecé acá animado No le estaba entrando a mi crepa para guardarla Le estaba así entrando Estaba fría Hasta que se agarra una putaza Haciendo a bóbulbi ¿Cuándo le muerdo? Pero ya cortaba Ya tenía así pedazos Está fría esa madre Y luego ya O sea, sí se me empezó a caer güey Me empezó a... ¿La crepa o la peletina? No, la crepa no No, las tengo que cuidar Salada o dulce ¿Se hay saladas? ¿Cómo? ¿Se hay saladas? Sí, sí ¿Pero qué pediste ensalada dulce? Ah, cajeta con Nutella Lo que le dé más calorías Ahorita que estamos Al menos Pero lo que no tienes ¿Por qué me quedo dormido güey? Pues por eso el exceso de carbohidratos güey El exceso de carbohidratos Que hagas el puerco güey No, neta Me empezó a... Me empezó a dejar de interesar con el museo güey El museo se me hizo mal logrado Toda esa construcción de la llave Y la chava no... No me llamaba güey No Yo estoy con eso güey El protagonista tampoco me llamaba mucho Los humanos son débiles Lo que le sigue para abajo Bueno, no, no También muestran unos robots Madre No, no, no Estaría bien Si me pones Es que la mezcla Una chava Así como Megan Fox Y un güey No, nadie Jala güey Pero aquí si pones a dos güeyes Que no valen cabo No, minorías No, minorías No, minorías No, no No, no Como que Inclusión forzada Como que No, no Y volvemos Y volvemos ¿Cuál fue la primera? ¿La primera? ¿La primera? ¿La primera? La sirenita La sirenita Sí, sí Vean nuestro episodio de la sirenita No, güey Pero lo pudieron haber hecho interesante Aunque fueron nada ¿Cómo se dan las de museo? ¿Cómo se dan esta supuesta? ¿Era artólogo para la entorada? O sea La interna Lo que dieron Lo que dieron Pues vehículo Era becaria La pistola Era buenísimo En lo que decían O sea No sé Si lo pudieron haber hecho bien Me dejó importar Se me hizo ilógico No entendí Cuando les pone un escáner Que se desintegra Estábamos en los 90 Ese pinche escáner Parecía del 2100 No hay ahorita Carbono 14 Carbono 14 Estábamos en los 90 Y ya, güey Desde ahí Desde los humanos Porque Si hay mucha bestia Y si hay mucho transforme Y mucho robot Pero también hay mucho humano, güey Y el humano como no me atrapó Yo sí sufrí la película O sea Yo no No, sí te entiendo Me gustó mucho El chango peleando Eso O sea La pelea final, güey Nomás me perdí cuando baja Che, lo más épico, güey Ya sé No, no creo O sea Me gustaban las peleas, güey Las peleas, creo que sí Ahora sí se entienden Sí Qué bueno que mencionas eso, güey Porque pensé que era el único Yo cuando veía transforma Es una Me gustaba mucho la película Pero era de que Se me hace que no estoy entendiendo O sea que yo soy el problema, güey Que yo no estoy entendiendo Y luego No sabes quién le pega a quién Y luego de noche No chingas a tu madre Las dos Creo que ya tienen peleas de noche De noche Y sí que Está como mordió Está bien la pelea de humo No, no Que estoy viendo, güey Que estoy viendo Venom también Yo me quedo mucho de Venom, güey Los pinches editores Así Yo creo ya les da Güey Nadie va a ver Copy Space Sí, güey Por eso estoy hablando De Enchulame la máquina Y eso Porque la película Pero yo sí Sí, yo sí quiero defender Todo eso Ok No, pero espérate O sea, ¿a qué te parece a ti? Yo sí también estoy con el O sea, con Omari Y no en ese punto O sea, salí Salí contento Más yo creo que por factor nostalgia Pero sí sentí muy, muy, muy débil Ajá No me acuerdo Ni cómo se llaman Los vatos Elena Creo que es la chava No, no Y no a No a Alias Sonic Sonic Wey ¿Eh? ¿Cuál es Knuckles? No No ¿Qué es Knuckles? No ¿Qué es Knuckles? 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 Knuckles ¿Qué es Knuckles? 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 Pero no, güey O sea, pésimos personajes O sea, eran imprescindibles Totalmente ambos, güey Ambos Y de hecho sí me molestó Ahorita antes de que llegó Oscar Su gran opinión Sí me molestó el traje, güey O sea, hasta el final Que liga Ni guía Pero me molestó mucho, güey Porque no quedaba, güey Y no es transformer, güey A mí no me gustó, güey Y luego Pues le dan mucho protagonismo Incluso es muy fuerte Si lo tratan de justificar Que era soldado Pero era Pero era un punieta, güey O sea, el vato ni siquiera No era fuerte físicamente No era un soldado De élite No, güey Era un vato O sea, dice Pero dicen y no me muestran, güey Dicen que tuvo muchas medallas Sí, sí mencionas que tiene muchas medallas Pero no me muestran O sea, nomás lo dijera, güey Yo no vi nada de eso, güey Yo no vi habilidad, güey Pero te acuerdas de transformas anteriores Donde sí había soldados De élite Esos vatos Esos vatos eran así como No mames Esos sí son soldados, güey Bueno Daban nada más la impresión De ser de élite Este güey era un vato ordinario Que no hay nada de malo Pero No mames, güey O sea, ahí me gustaba el combo De Megan Foxy y Shia Porque Shia Era un vato ordinario Y hasta pendejón Pero Megan Foxy es una pinche Diosa Una diosa Y luego después La güera Que no me acuerdo cómo se llama La esposa de Jason Está tan Super inútil, güey Inútil Pero ahí está Nomás para De cara bonita, güey Pero acá No pone ni cara bonita Ni algún güey así Como Margo Es ver Pues no sé si a ti te gustan Ese tipo de De chavas Pero no, güey No, no Sí, bueno Es que no quería interrumpir a Oscar Pero sí, Margo Sí me gustó mucho Sus películas Sí, o sea Y no son tan bien criticadas O sea, también Yo sé que Me entretuvo por los golpes, güey Pero yo sé que no están bien En la crítica Y lo entiendo Me falta esa Me falta la del caballero Que es la peor puntuada Pero yo no la quiero ver La neta y no la va a ver Ni la vea Pero sí Pero ya No te quería interrumpir Cuéntanos Los humanos, güey O sea, yo en general Sí, o sea Sí salí pues feliz No salí enojado De que Qué porquería de ir Ni nada Este Pero sí Yo también estoy de acuerdo Que los humanos La actuación estuvo Muy, muy débil Puedes omitirla Por completo Y al inicio Me asusté un poquito Porque Sentía que le estaban dando Mucha importancia Como que a la historia De los humanos O sea, al inicio Pues te muestran De que No, el hermano Que está mal de la mano Y están buscando Ojalá este güey No encuentra Y todo Por parte del vato Y luego la chava De que No, pues es como una Como 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 paleontóloga Pero becaria, güey O no sé Pero es la verga Y que su jefa Es una hija de puta O sea O sea, como que Ay, güey Pues quería poner atención De que pues A lo mejor va a ser relevante Pero nada, güey O sea, nada, nada O sea Y ahí se pierden Fácil Unos 20 minutos Así desperdiciados Hacen nada Porque ya nomás Este, pues ya Se deshace El pájaro Pues que tiene Como que la llave Sí, bueno Que quién sabe Cómo vergas Que nadie explica Por qué O sea, el escáner Lo tocó un escáner Y se empezó a deshacer No, no sé A débil Está más débil Está frágil El argumento El argumento El argumento El idioma El idioma El idioma El idioma El idioma El idioma Un que ver en el zopero Cuando le sentían Un episodio de que un libro Bien viejito Y luego le soplan Porque es viejito Y se deshace Así, así Sí, güey Este O sea, en eso A mí no me gustó O sea, se me dice Es que por qué Perdimos tanto tiempo Cierto, totalmente Es una peli de dos horas Y veinte Los gastaste En personajes Que ni vas a desarrollar Y que no interesan Güey También hermano A mí me aliamos Vale verlo Le quisieran meter corazón A la película Y no senti nada Por el carnal Oye, luego Kiki que hablas Hasta pinche De ese Tecnología Indígena Güey De China No me acuerdo De China Pues estás en Perú Güey De Bruxión De Bruxión De Perú ¿Cómo estás hermano? Chinga Por favor Es que te voy a ir a Si la publicaba La señal Güey Ay, yo te he trabado Indígena Neta Güey No está O sea Te la puedo comprar Pero si iba bien Eso Digo No me acuerdo Es que Pinche boquita Que así Digo Como carragón De la alegría Sí De la De la Sin lágrima O sea Ese tipo de cosas Que digo La película Como no se dieron cuenta Güey El indígena Güey O sea Así Pero Lo que hizo Oscar Está totalmente Con todo el sentido Muy listo Oscar Sí A veces A veces Como no se dieron O sea De la Mas El